Pero aún así, no hace sentido en medio de la histeria geopolítica rampante que ese empresario ruso mandara su yata a República Dominicana. Sí me hace sentido la otra versión, y con esa me quedo. Ahora tenemos que irnos a la oposición, y más en específico al partido de la liberación dominicana. Porque desde allí nos llega lo siguiente. Oigan esto. ¿Cómo terminó atracando en República Dominicana? Nosotros vamos a responder varias de esas preguntas. Por ejemplo, la primera. Se decía o se repite constantemente que el yate pertenece a un magnate ruso de nombre Dmitry Kamenchik. Pero ahora las investigaciones de las autoridades norteamericanas. Y aquí tenemos que detenernos cuando decimos investigaciones. Porque siendo inteligentes, y con esto me refiero a todo aquel que escucha esa versión, tenemos que captar al vuelo de que si se trata de investigaciones, es porque incluso la propiedad, o más bien quién es el propietario del yate, no está debidamente establecido. Y ese es un punto muy importante, junto a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que el Flying Fox llega a República Dominicana? Es sumamente interesante responder esa pregunta. Porque escuchamos a los distintos medios, Diario Libre, Listing Diario, El Caribe y cualquier otro, hablar de un yate que está parado en el puerto de San Susi y al cual las autoridades dominicanas no le permiten salir del país. Y queda más que claro ya después de las declaraciones de Homero y Figueroa que nuestras autoridades no tenían interés en hacer que ese yate permaneciese ahí en stop. Eso queda más que evidente. Y que estamos trabajando en función de los intereses de Estados Unidos. Ahora, vuelvo y repito la pregunta porque la voy a responder. Y aquí es donde comienzan a explicarse muchas cosas, como por ejemplo la presencia en el yate del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Vuelvo y repito la pregunta. ¿Cómo llega el Flying Fox a República Dominicana? Porque hasta ahora lo único que tenemos es la noticia de que está ahí y no lo dejan salir. Y cuando comenzamos a darle vuelta al asunto, cuando comenzamos a investigar, descubrimos que este yate lujoso que fue culminado en el de fabricar en el año 2019 por una empresa alemana, este yate, oigan bien, su principal función actualmente es ser un yate de alquiler. Y justo antes de proseguir, tengo que detenerme aquí a revelar de quién se trata según las investigaciones de Estados Unidos. Es decir, ¿a quién pertenece este yate? Hay una empresa llamada Tarcona Marín, de la cual una mujer muy poderosa de nombre Georgia Chrysostomides, o Georgia Chrysostomides, como sin acento, esa mujer que es la directora ejecutiva de Tarcona Marín, es quien según las autoridades está ahora mismo dirigiendo las operaciones de ese yate. Pero ocurre, y aquí viene otro elemento revelador que tenemos que conectar, que la empresa que ella dirige fue fundada por Mossack en Fonseca, el mismo bufete de abogados que estuvo involucrado en un reciente escándalo de filtración de empresas offshore que se corresponde al famoso Panama Papers. Esta filtración vinculó a varias figuras de toda América Latina y otros lugares del mundo en el tema que el de la creación de empresas fuera de sus países de origen, me refiero a las personalidades, con supuestamente miras a hacer evasión fiscal. Digo supuestamente porque a la hora de la verdad, como siempre he dicho, todo aquel que maneja dos pesos se ve obligado en algún punto de su quehacer empresarial a fundar empresas fuera del país donde nació y donde tiene sus primeras empresas que lo representan en términos empresariales. Pero dicho esto, Mossack en Fonseca es una empresa que fue etiquetada con el tema aquel de lavado de activos. A un punto tal que a pesar de ser importante a nivel regional, dos años después del escándalo de los Panama Papers, tuvo que cerrar sus puertas porque no pudo lidiar con el descrédito. Entonces, ¿cómo vinculamos? Y aquí comenzamos ya a atar los cabos. ¿Cómo vinculamos el hecho de que este barco actualmente no se ha precisado que pertenezca en sí? Y es importante, repito, es muy importante que retengamos eso. No se ha precisado que pertenece en verdad a un magnate ruso de nombre Dimitri Kamenchik. No, pero sí se ha precisado que quien está manejando el yate actualmente es una mujer de nombre Georgia Chrysost-Mides y que la misma trabaja para una empresa que fue a su vez fundada por Mossack en Fonseca y que actualmente esa empresa se teme, se sospecha, se dedica a lo mismo que hacía Mossack en Fonseca. Entonces, aquí tenemos un punto. Ese yate actualmente se está alquilando. Y para mí eso explica cómo ese yate termina en República Dominicana. Porque no es verdad que un yate de un magnate ruso, ojo con esto, no es verdad que un yate de un magnate ruso que conoce perfectamente, oigan bien, conoce perfectamente la relación de República Dominicana con Estados Unidos de Norteamérica. Y sabe que hacer que ese yate permanezca en un puerto dominicano es ponerse la cómoda a las autoridades norteamericanas para que lo confisquen. De la única manera que ese yate puede venir a República Dominicana es bajo el concepto, oigan bien, el concepto de alquiler, que es para lo que actualmente está destinado o destinada esta lujosa embarcación. Alquileres que cuestan por encima de los 3 millones de euros mensuales. Y aquí es importante precisar que simplemente estamos citando cifras. Un número que, por cierto, se ve, se antoja muy elevado, pero ciertamente, a la hora de la verdad, se trata de uno de los yates más lujosos del mundo. ¿Y con qué fin tendría, digamos, un empresario dominicano o extranjero que radique en nuestro país la intención de alquilar un yate pagando más de 3 millones de euros a la semana? Bueno, pues, la única finalidad evidente que nos llega al vuelo es el tema fiscal, que es a su vez el mismo tema que trataba Mossaken Fonseca y que es a su vez un tema que se puede ventilar a través de Darkona Marine, la empresa que según las investigaciones de Estados Unidos se dedica hoy día a lo mismo que hacía Mossaken Fonseca. O sea, lavado de activos. Ese yate fue alquilado por alguien en República Dominicana. Un extranjero o un dominicano, no sé quién. Pero no es verdad que si ese yate pertenece a un ruso, ese ruso se iba a exponer a hacer que ese yate o ordenar que ese yate vaya a República Dominicana. Un país que es afín con los intereses de Estados Unidos y más aún del precedente que creó Joe Biden al congelarle más de 600 mil millones de dólares a Rusia fuera de su banco central, lo cual no es poca cosa, lo cual no se hace todos los días. No es verdad, señores, que siendo ese yate de un magnate ruso, él iba a permitir que él mismo llegara a República Dominicana. Esa parte de la historia que nos cuentan en los medios, no hay forma humana en la que cuadre. Ahora bien, si el yate era manejado por Georgia Crisóstomides, la directora general de la empresa, esta Tarcona Marín, que es quien dicen las autoridades norteamericanas, está haciendo lo mismo que hacía Mossaken Fonseca. Y si ese yate se dedica a ser alquilado, entonces sí me hace sentido que la razón por la cual el yate terminó en República Dominicana es porque alguien lo alquiló. Y quizás por eso teníamos la presencia del ministro de la presidencia allí. Pero no es verdad que un magnate ruso, por más problemas que tuviese con Vladimir Putin, porque también tenemos que precisar que Dmitry Kamenchik tenía problemas con Putin por el asunto de que supuestamente, y aquí estoy citando a la BBC, él se negó a venderle el aeropuerto del cual él era o es propietario al gobierno ruso. Y eso, según el mismo empresario, desencadenó una cacería contra él. Pero aquí estoy, reitero, citando a la BBC los datos que se escapan o que salen a relucir cuando se comienzan a investigar todos los elementos que están involucrados. Yo le daría cierta veracidad a esta información por el hecho de que el reporte lo hizo un periodista ruso a la BBC. Pero aún así, no hace sentido en medio de la histeria geopolítica rampante que ese empresario ruso mandara su yata a la República Dominicana. Sí me hace sentido la otra versión, y con esa me quedo. Y nos queda por precisar en función de este comentario, si en efecto existe una personalidad en República Dominicana, empresario, político u hombre poderoso, que esté detrás del alquiler del Flying Fox. Ojo con eso. Que no me queda la menor duda de que entonces la finalidad para la cual se alquiló el yate sea para precisar algún tema fiscal. pagando la friolera suma de más de 3 millones de euros por semana. Esas imágenes que ven ahí nos llegan a través de los clasificados de Impolíticamente Correcto al 849-638-8652 y se corresponden con el edificio en el cual está alojado el actual Tribunal del Trabajo de la Fiscalía de Santo Domingo Este. Estamos hablando de más de 1,000 metros cuadrados. Oigan bien, alrededor de 1,100 metros cuadrados en la Charles de Gaulle. Mírenlo ahí, la parte externa de estas instalaciones. Con dos amplios parqueos, pero estos más de 1,000 metros cuadrados son ideales para hacer allí algún tipo de conclave, como se le dice, conclave comercial o quizás una torre. Estamos hablando de más de 1,100 metros a un precio exageradamente competitivo. Solo 33 millones de pesos. Más de 1,000 metros cuadrados en esa zona. Ahí ven las fotos. Ustedes también pueden hacernos llegar sus clasificados y los interesados pueden escribirnos al 849-638-8652. Esa jipeta Mercedes-Benz que ven en sus pantallas ahora mismo, año 2015, en impecable condiciones, también nos llega a través de los clasificados. Un precio negociable de 38,000 dólares. Oigan bien, precio negociable de 38,000 dólares. Esta es tu oportunidad de montarte en una jipeta Mercedes-Benz. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas próximamente en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida. Gracias al sol, llama ahora mismo a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución para toda la vida. Descubre qué tanto puede hacer el sol para que no te detengas en tu vida cotidiana con ser solar. Siguen los malestares en el partido de la liberación dominicana. Y si bien es cierto que en el comentario anterior esbozábamos un camino de cómo se podía conectar una figura de poder con el tema del Flying Fox en República Dominicana y que dicha figura a su vez tuviese alguna vinculación con el gobierno. Ahora tenemos que irnos a la oposición y más en específico al partido de la liberación dominicana. Porque desde allí nos llega lo siguiente. Oigan esto. No sé si saben, no sé si han escuchado, que Danilo Medina dijo que iba para las calles en abril. Así lo manifestó el secretario general de ese partido, Charlie Mariotti. Pero qué hay detrás de esto? O qué hay? Algo que no se ha dicho. Bueno, en el PLD se ha bajado la raya de que mientras Danilo Medina esté en las calles. Eso puede durar un mes, dos meses. Pero mientras Danilo esté, ningún precandidato puede salir a sacar la cabeza. Ningún precandidato puede salir a hacer actividades. Entiéndase Francisco Domínguez Brito, entiéndase Abel Martínez u otro. Pero aquí yo quiero agregar algo muy mío. Salvo Margarita Cedeño, que es la candidata de Danilo. No se sorprenda a usted si ve a Margarita Cedeño todo este tiempo saliendo a las calles junto con Danilo. Pero porque a mí no me sorprendería que esa fuese la idea. Ahora bien, esa es una especulación o lectura de mi parte. En todo caso, lo que sí es cierto es que los precandidatos del PLD están sumamente molestos con esto. Porque de repente se dicen con toda razón cómo así de que yo no puedo hacer actividades o no puedo tener acto de presencia externo mientras el compañero presidente del partido Danilo Medina esté en esas calles. Esto ha caído muy mal. Los precandidatos, o más en específico, Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez tienen prohibido salir a hacer actividades. Ni siquiera guardaron las formas. Ustedes dos, mientras el compañero Danilo Medina esté en las calles, no pueden salir a hacer la competencia. Esto puede parecer estratégico, pero a mí en particular no me cabe duda de que se corresponde con esa noción que tiene Danilo Medina de ser líder único de ese partido. Yo no puedo ir, pero mientras yo esté en las calles siendo el foco de atención, yo no quiero competencia porque yo soy el líder de este partido. ¿Qué? Ahí tendríamos que analizar y lo dejaremos ya para que lo haga un psiquiatra. El shock que supone en Danilo Medina era el líder de un partido en el cual él no puede ser al mismo tiempo el candidato presidencial de esa organización como en su tiempo sí lo pudo ser Leónel Fernández. Eso, al hombre que en una ocasión dijo que su único pecado había sido hacer mejor gobierno que Leónel, debe serle una realidad muy traumática. Pero, amén de eso, lo que quería revelar, lo que queríamos compartir con ustedes es que, en efecto, Danilo Medina va para las calles ahora, pero salir a las calles va al mismo tiempo con la limitante de que sus precandidatos o al menos los dos precandidatos oficiales no van a poder gozar de, digamos, dicho privilegio. No van a poder salir a hacer lo mismo que Danilo Medina, cada cual por su cuenta, trabajando su propia candidatura. Así están las cosas a este minuto en el partido de la liberación dominicana. Pero también tenemos que compartir con ustedes algunos descontentos que se dan en el PRM y en un video que haremos en el otro canal de NaviSantos vamos a explicar cuál es la historia detrás de mi cara totalmente deformada y el moretón que tengo, que tengo actualmente debajo de los labios. Así que estén pendientes porque ahí vamos a revelar qué fue lo que pasó en mi rostro. ¡Gracias!